el gusto el gusto de las doce estamos de vuelta ya en el gusto de las doce y esto es un tema que nos interesa mucho oñongo nos compete a todos y porque usted estuvo con nosotros en la ciudad de nueva york luego se quedó un tiempo más para compartir con el elenco el mismo golpe donde estuvieron allá saludo a nuestro amigo españa que estuvo ya la apertura de jalao entonces bueno todo el éxito para este consorcio de empresas y radio hotel el hotel radio hotel claro que quedó allá estuve estuve pegado allá desde el pasado lunes vamos a lo que me interesa que le trajo a su familia porque usted recibió dos dietas sí claro recibí una dieta de del gusto de las doce y luego no 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 debo revelar el monto porque es un poquito delicado eso también y faris está viendo toda mi familia luego recibió otra dieta del mismo golpe muy buena también tampoco puedo revelar el monto por una cuestión de delicadeza pero y desvegaron un sobre ya desvegaron un sobre si a todos nos llevo unos sobre de amigos amigas amigos del programa pero yo tuve la delicadeza de primero pensar en mis hijos ok cuando estuve cuando me fui desde santo domingo a new york recibí unos audífonos para para verla la película y las series en el avión tomé tomé el audífono lo envolví bien el mío tú te lo llevaste el dolce me empresto me dio uno y me la la zapata mediada otro envolví esos audífonos me había lo lo puse lo puse en una carterita que lleve y se lo traje los picos los picos son mis hijos para usar la que yo le gusta mucho por esto es que la tabla de guancarlo hace mucho ruido estridente y ya yo puedo ver mi televisión y ellos fue pensado en tus hijos sino en ti en ellos porque ellos disfrutan de esos audífonos entonces ese fue eso fue lo que le trajiste eso fue parte porque yo no yo guardé eso de aquí para allá pero allá para acá recibidos audífonos más entonces le traje todo como respuesta blanco y negro dos blancos y negro para cuando se le dañe uno sustituírselo claro no obstante a eso Juan Carlos tú sabes que allá en el hotel en el hotel en el hotel donde estuve hospedado eh tú sabes que Fari le encantan las batas no 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 había una bata blanca muy elegante yo le traje una bata con el el logo del hotel y unas pantuflas muy finas la gente la gente va a pensar que esto es mentira la gente va a pensar que es mentira una pantufla muy fina y le envolví esa bata fui a Washington High la envolví bien bonita con la pantufla como un regalito para Fari no tante a eso que hay más o sea que no puedo dar a la suegra afuera no la suegra enferma con su crema me imagino a una de las tiendas allá por ejemplo no yo aproveché para no caminar tan lejos aproveché en los hoteles que tuve habían varias muestresita de crema no y trae varias cremas champú jabones líquidos yo me tengo que gorro gorro para para el pobre pero pero estamos mandarte ay dios mío si tú ya en mi casa el día que él se fue para nosotros de que yo me quedé en la habitación yo me tuve que vaya con alcohol se llevó el jabón y un litro lo que compré que me lo dije también me lo dije que lo que están diciendo y lo que te diste lo llevaste no yo no en realidad yo me fue bien porque yo me administré con el asunto de las dietas no será que la dieta se dan para para un uso de como la como el mismo nombre lo dice para tu comerte al transporte etcétera yo fui tan yo fui tan 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 conservador tan conservador que yo hasta el delivery de mi casa le traje que le trajiste al delivery que me lleva todo y el dueño del colmado detallito no te está lleno de la dieta yo le pagué lo que le debía y no dios la dieta que te dieron para nueva york yo le pagué al delivery al dueño señores yo no yo quiero tú tienes 15 años conmigo aquí no va a ver forma mi amor porque lo que hago yo lo que hago es cumplir con mi deber todo el mundo tuvo a mira se me faltó algo tú sabes que cuando venía una azafata que hablaba español ajá mire tenemos tenemos una galletita que dan en el avión que llaman esa la viscóf viscóf me pasó por al lado y me dio la cual le pasó por al lado le dio don don señor que estaba durmiendo se la robe y esa fue la merienda de los picos señores yo me voy porque si no voy a hacer una crisis mañana nos reencontramos el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12